Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy chicos y chicas, ahora sí que sí, como despedida vamos a abrir todas las cajas que han salido en CSGO hasta ahora que son 39, así que lo que vamos a hacer, vamos a ir en orden de las más nuevas a las más antiguas, ¿vale? Ha costado bastante dinero, no voy a engañar, ha costado alrededor de 400 euros, por ejemplo esta cajita de aquí ya está en 85 euros, te puede tocar la Blue Gem, hay cajas muy interesantes y así vamos a hacer un breve recorrido de lo que han sido las cajas en CSGO, porque todo apunta a que la semana que viene ya tendremos nueva caja y con 362 públicamente, así que vamos al lío, vamos a ver si tenemos suerte chicos y chicas, he hecho esto varias. Tengo que ser honesto y solo una me ha salido bien, esperemos que esta sea la última, porque ahora sí que sí, última apertura de CSGO de cajas, a no ser que la semana que viene no salga, cosa que parece bastante poco probable, parece ser que la semana que viene va a salir, ojito con esta caja, va a aumentar mucho de precio, ahora está en un euro, euro y algo. Pero es que los cuchillos que tiene son muy muy caros, así que a medida que van a ceder, en tiempo esta caja va a valer bastante más, ojo, tenemos la primera roja, estado minimal wear, vamos a ver lo que cuesta, dudo que cueste más de 10 euros la verdad, 12 euros, bueno, nada mal, perfecto chicos y chicas, tenemos nuestra primera roja, ahora solo faltan rosas, moradas y por qué no soñar con esto de aquí. Esta cajita de aquí, la operación reptile, también es una caja que ha subido bastante de precio, creo que estaba a 5 pavos cuando la he comprado, vamos a ver, aquí nos da la azul. Vale, toca la picadura, esta caja la verdad es de las más baratas, seguiré diciendo cuáles son las más baratas, cuáles son las más intensas, por si queréis comprar algunas a medida que vaya avanzando el tiempo, porque como digo, va a aumentar mucho de precio, las de operación han subido bastante, aquí una print stream sería una absoluta locura, sin lugar a dudas, una de las mejores M4-1s del juego y ha subido bastante de precio. Tenemos la fractura, que esta también, si no me equivoco, es otra de las más baratas, pero la de Seligel es una absoluta maravilla, así que vamos al lío, por favor, vamos a ver si nos toca algo decente y seguimos con las azules. Prisma 2, aquí personalmente la que más me gusta es la Glock, la Kalamak, quiero recordar que Cuchillos no tenía gran cosa, así que vamos a ver si nos toca alguna skin, por favor. Nos toca una Naked. Shattered Web, esta es otra caja que va a subir muchísimo de precio, es de las cajas, ¿cómo decirlo? Es una de las cajas que menos han sido dropeadas de todo el juego y ahora hay menos de la mitad que había en existencia, por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Esta caja va a aumentar muchísimo de precio, de hecho se ha doblado, triplicado en los últimos meses, es una absoluta barbaridad. Nos hemos quedado cerca de la rosa. Bueno, esta caja es una mierda, la verdad, es una caja que sacaron por el 20 aniversario, con el cuchillo clásico, pero que esos cuchillos, la verdad, no han subido de precio. La Glock está bastante guay. Vale, caja Prisma, de nuevo, la Cerys está guapa, la UG también está muy bonita, la 5-7, la M4 Emperador, vamos a ver si nos toca algo. Y por cierto, en comentarios, decidme cuál ha sido vuestra caja favorita de todo el juego. Danger Zone, Akashimov, AWP Neonore, es una caja que en cuanto a rojas es una absoluta maravilla. Venga, va, una rojita. El MP9 se me queda un poquito corta. Vale, caja Horizonte. Si no me equivoco, aquí está la Neon Raider, efectivamente, poquita cosa más que destacar, la verdad. Creo que cuchillos estaban bastante bien, así que si nos toca el dorado, no estaría nada, nada, nada mal. Pero resiste la morada, ¿eh? No nos ha tocado ni una morada, nos ha tocado una roja y el resto azules, en fin. Vale, caja Clutch, otra caja muy barata, de las más baratas del juego. Y entenderéis, ¿no? Las skins no acompañan. Está el M4-4-9 Noir como la mejor de todas. Nada, nos toca MP9. Caja Spectro 2. Creo que los cuchillos estaban guapos. Estaba la Emperatriz, no me gusta mucho. El revolver este yo creo que es de los más bonitos del juego, sin lugar a dudas. Hay gente que es el Fade, otros que este. Pero a mí, personalmente, este me gusta muchísimo. Otro azul. Venga, vamos. Operación Hidra, vale. Ya nos metemos en una caja que vale 25 eurazos. Es una absoluta barbaridad lo que vale esta caja. ¿Por qué? Por los guantes, que te puede tocar uno de los guantes más caros de todo. No sé si está el más caro, de hecho. Que son decenas de miles de euros en Factory New. Está la Unita IG, que también es un arma muy, muy cara. La Fade se ve no tanto, pero es una caja que ha subido su precio muy heavy exponencialmente. Pero una absoluta barbaridad. Y nos dropea un M4. Fijaros lo que nos ha dado, ¿vale? Este M4, en estado casi nuevo. Vamos a ver lo que vale un azul casi nuevo de esta caja. Vale 6 euros. Para que veáis por cuánto se mueven las skins de esa caja. Caja Spectro, me encanta. La USP Neonual, la de Diezmador, la Blue Sport, un poquito más que destacar. La verdad, la WP tampoco está nada mal. Es una caja que cuando salió personalmente a mí me gustó mucho. Sobre todo, evidentemente, por la USP. Pues nada, nos da una pedo 150. Caja de guantes, otra caja que ha subido bastante de precio. Porque tiene muy, muy, muy buenos guantes. Ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Si te tocan Factory New, la hinchada que te puedes meter es temencial. Vale, nos ha tocado moradito. Nos queda rosa y dorado. Caja gama 2. Los cuchillos son una barbaridad. Te puede tocar un Emerald. Ha subido bastante de precio. Por ello, las skins personalmente creo que es una de las cajas más flojas de todo CSGO. No sé qué opinaréis vosotros. Así que venga, vamos a ver si hay suerte. Doradito sería una absoluta barbaridad. Nos da azul. Caja gama, más de lo mismo que la de antes. Caja bastante floja. La única que me gustó fue la de Soled Space. Y una caja que todo el mundo abría con un único objetivo. Solo los guantes. ¡Ojito! Tenemos rosas, chicos y chicas. Ya tenemos todos los colores a falta de uno. Caja croma. La M41s me parece una bestialidad. La P150 me encantó en su momento. La Pepe o Bison creo que es la mejor del juego. Y los cuchillos están los dobles. ¿Qué significa eso? Te puede tocar rubí o zafiro. Caja que también ha aumentado muchísimo de precio. Respecto a esas cajas, yo lo que haría. Si queréis invertir, coger la caja croma 1, 2 o 3. Ver cuál es la más barata y comprarla. Operación Wildfire. La Fuel Injector es un arma que vale muchísimo dinero. El Bowie no es el cuchillo que más dese del mundo. No, la verdad. Así que venga, vamos a ver si tenemos suerte. ¡Ojo! Otra rosita. Bueno, nada mal. Una nueva Hyper Bestia en estado. Factory New. ¿Esto tiene que valer dinero? Vamos a ver si... ¿30 euretes a lo mejor? 36 euros. Nada mal. Muy bien. Vale, caja revolver. Una caja que está comprando todo el mundo porque es una caja que te puede dar el cuchillo de más de millón de euros. ¿Vale? Carambiz Blujem. Es una caja que yo creo que a futuro va a subir mucho de precio. Como ha subido, por ejemplo, la caja Weapon Case solo por el AK Blujem, pues pasará exactamente lo mismo. Así que nada. Si podéis comprarla, hacerlo porque se va a disparar una absoluta barbaridad. Ok, tenemos caja sombría, chicos y chicas. Con las Shadow Duggers, la USP Kill Confirm, la M4-1S no está nada mal. La Frente Brumos es una absoluta maravilla. Me parece una caja preciosa para ser de categoría azul. Y las Shadow Duggers están aumentando de precio. Que por cierto, si veo que me lo decís en los comentarios, mañana en Kidrof tengo tres Shadow Duggers preparadas por si os gustaría que hiciera un sorteo para depositantes. Y si queréis ver el resto, tenéis los enlaces en la descripción. Caja de Alfange. Los Alfange no son cuchillos que todo el mundo quiera, pero tiene la Acuamarina, tiene la Hiper Bestia. Son armas que gustan bastante. Y de precio no están nada mal. Así que vamos a ver si tenemos suerte. ¡Ay, el doradito! Vale. Caja Cromadome, más de lo mismo que antes. Tiene la Hiper Bestia. La Banana, si te hace gracia, hay poco más. Aquí tú vas a por el cuchillo, tú vas a por el rubí, a por el Doppler, a por el Karambit, a por el M9. ¿Me entendéis, no? El AK no está nada mal. Caja Croma, más de lo mismo. La Muguard, yo me acuerdo que cuando salió me flipó. La Carte, la Mac, no está nada mal. Pero es una caja que no tiene skills como que se nos salgan demasiado. ¡No! Así que venga, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, se nos va a resistir el doradito! Caja Vanguard. Una caja que la verdad me parece bastante calda para lo que ofrece. Los cuchillos no están nada mal, pero la Rebelde de Germo, que es muy difícil que te salga Factory Neal, que te salga rentable. Y el resto, meh. Desde mi punto de vista, bastante meh. Así que venga, vamos a ver si es posible que nos toque una rosita, que no está nada mal de precio. Nos toca una UMP. Vale, veranito de 2014, chicos y chicas. La Jaguar es una absoluta locura. La Alconoke también. Y la Telescarlata. Estaría guay. El resto, la verdad, la animación es diferente con estas, ¿no? ¿Cómo que lo ha hecho de repente del tirón? ¡Madre mía! Vale, tenemos Operación Breakout. Otra caja que vale muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque solo te tocan mariposas. Es el cuchillo más caro de todo el juego. Ah, la Fire's está guay. La Glock está bien. El resto, la verdad que meh. Venga, va. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Ay, este puto vídeo! Espero que reventéis al like, chicos, porque esto es una barbaridad. Caja cazador. Caja muy cara. ¿Por qué? Por la Vulcan. Ya está. Por la puta Vulcan. Esta AK vale muchísimo dinero. El cuchillo no es el mejor del mundo. Está la AK imán. Está la leación atómica. Pero, como digo, todos van en busca de la AK. Así que, oye, si aparece la AK, Vulcan. No me quejo. Bueno, una... ¿Va a saber cuánto vale la morada? Porque esta caja ya os digo que vale bastante dinero. A lo mejor vale 3 euretes. 8 euros. Bueno, como veis, cuando aumenta el precio de las cajas ya se putolía. Vale. Operación Fénix. Ove, Pásimov. Los cuchillos están súper bien. AK Redline es lo que más interesa. Si me toca los camaleón. Me salió en el contrato el otro día. Yo me tiro por la montaña más alta de Andorra. Bueno, pues no sé qué más me hubiera dolido. En fin. Caja de armas. CSGO 3. Empezamos ya con lo tocho, chicos y chicas. Muy interesante las rosas. ¿Por qué? Porque como veis aquí solo hay una categoría roja. ¿Qué quiere decir eso? Que para hacer contratos las rosas están muy, muy demandadas. Así que venga, vamos al lío. Creo que esta caja vale 8 euros o algo así. Si nos tocase una rosa sería exagerado. Bueno, nos toca la cc. Turno de maletín de 2013. Que tenemos aquí más de lo mismo. Como veis, estas tres rosas nos vendrían increíbles para hacer el contrato. ¿Vale? Son cajas muy caras. O sea, perdona. Son skins muy caras por ese motivo. Os toca una Pepe Bizón. Vale, ahora toca la invernal, chicos y chicas. M4 a 4, los cuchillos están guay. El AWP Redline, poquito más. Y a partir de ahí empieza el cachondeo, chicos y chicas. Con las cajas más caras de todas. Tenemos la Weapon Case 2, si no me equivoco. Nadie te puede tocar, como veis, la P90 y la USP que solo tiene una categoría roja. La 5-7 Blue Hand te puede tocar. Y también cuchillos que son una absoluta maravilla. Donde están los Blue Hand de millón de pavos. Pero estas cajas, como son más caras, no me interesa tanto abrirlas. Turno de la Bravo, creo, tío. Creo que es turno de la Bravo. Una caja que, como sabéis, tiene la Fire Serpent. Que me tocó una vez. Ya no la he vuelto a oler. Donde están las Grafito, P2000 y P90, que también están bastante caras. E incluso, yo con las moradas saldría bien. Creo que esta caja, no sé si era 45 o 50 euros. Una barbaridad. Una puta caja todo ese dinero. Así que venga, vamos al lío. Despedida de CSGO. Despedida de CSGO. Dame una alegría, por favor. Tenemos el maletín 2013. Lo dicho más de lo mismo. Las rosas son las que interesan. A no ser que nos toque el Dorado, que sería una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Nos toca la M4-4 y la caja más cara de todas. Caja que vale... Mira, no había comprado llave. Caja que vale, chicos y chicas, 85-95 euros. No caigo. Pero donde te puede tocar, pues eso. Si te toca una cadesta ya, flipas. Aunque no sea Blue Gem, ya te sale el vídeo rentable. La Dragon Tattoo vale 80 pavos, si no me equivoco. La morada vale muchísimo dinero. Chicos, chicas, espero de corazón que os haya gustado cada una de las aperturas. En este maravilloso vídeo os pongo despedido porque seguramente esta sea la última. Así que ¡vamos al lío! Algo que me recalab... Me cago en mi puta madre. La Lightning Strike se me queda andado. ¡Fuck! Dios. Bueno, a ver. ¿Qué hemos sacado? Una roja. Dos rositas. No ha sido la peor apertura de la historia, pero al ser la última me hubiera gustado algo mejor. En fin, chicos y chicas, con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!